El gobierno de la mañana, la Z-101, continuarán los aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre gran parte del país por una vaguada y una onda tropical, mientras el centro de operaciones de emergencia aumentó la alerta a 10 provincias, ante posibles inundaciones, deslizamientos de tierra, crecidas de ríos, arroyos y cañadas. En alerta amarilla están las provincias de Monteplata y Santo Domingo y el Distrito Nacional, en tanto que en la alerta verde están La Vega, Monseñor Noel, Santiago de los Caballeros, San Pedro de Macorís, Atomayor, San Cristóbal, San Juan y Elías Piña. Aquí tenemos toda esta información. La Defensa Civil reportó ayer que en la provincia de Monteplata, por la saturación del suelo, colapsó el puente de Dionisio, incomunicando las comunidades de Dionisio y La Placeta, en tanto que el desbordamiento del río Sama provocó que siete comunidades estén incomunicadas, entre estas, Guasuma, Penso, El Corozo, El Carmen, Las Agüita, La Guardia y La Cerca. Ahí está pues la información, sigue las lluvias y vamos con el comentario de Julieta Tejada y vamos a agradecer la carta de la Junta Central Electoral, y está en manos de Julieta Tejada, que va a contestar, bueno pues, que contesta alguna de las inquietudes planteadas en su comentario ayer por Julieta Tejada. Adelante, Julieta. Sí, gracias señor director. Sí, por supuesto, agradecer a la directora de comunicaciones, Suedi León Jiménez, de la Junta Central Electoral, que nos enviara esta comunicación a raíz del comentario nuestro en el día de ayer, donde nosotros decíamos que el problema del subregistro de los actos de Estado Civil que existen en nuestro país se mantienen y se pusieron en verdad en relieve a raíz de todo este tema del plan de vacunación y los debates que se han generado en torno a que si las personas sin identificación pueden ser vacunadas. Esa parte ya se aclaró, el ministro de Salud Pública lo aclaró, pero nuestro comentario iba en el sentido de que bueno, aprovechando digamos que la coyuntura que se dio al salir el dato nuevamente de la situación de personas que en el país no tienen cédula ni acta de nacimiento, entonces nosotros hacíamos un llamado a la Junta Central Electoral en el sentido de que buscara la manera para ver si podía contribuir ese órgano que es dirigido por el doctor Román Jaques Liranzo y que ha demostrado en tan poco tiempo pues que hay una gerencia bastante, con mucha visión, prueba de ello es el hecho de que ya hay más de 27 oficialías civiles, por ejemplo, ya no hay que hacer los pagos y los trámites que había que hacer para las legalizaciones cada vez que se necesitaba, un ciudadano necesitaba hacer alguna diligencia que tenía que legalizar el acta de nacimiento, que era emitida por la propia institución, lo cual era un absurdo. Doctor Julieta, tú reconocer ese logro de la Junta Central Electoral como institución, es que yo me motivo una vez más para hablar a favor de mi querido amigo, admirado amigo, el doctor Román Jaques Liranzo, que hizo un trabajo tan delicado, tan difícil en el Tribunal Superior Electoral y ahora lo está haciendo la Junta Central Electoral. La está reorganizando, la está depurando, la está modernizando. Entonces vuelvo a hablar de él, no solo por cuestión de relación de amistad, de admiración, sino también para estimularlo, ¿verdad?, a continuar con esta profilaxis. Así es, así es, don Álvaro. Yo en términos personales la admiro mucho porque tuvimos tiempo donde trabajamos, él desde la Fiscalía del Distrito y nosotros desde la Procuraduría General de la República, y bueno, yo conozco de toda la capacidad, el compromiso y las competencias de Román Jaques Liranzo y quizás motivada por ese conocimiento de que sé que es una persona con mucha capacidad para emprender y para hacer cosas, nosotros decíamos ayer que ojalá que la Junta Central Electoral pudiera ayudar a resolver este problema. En este sentido, entonces, hoy nos escribe la Directora de Comunicaciones y nos explica que el tema de ese subregistro y de las personas que aún no tienen ni acta de nacimiento y por vía de consecuencia cédula de identidad electoral, pues se debe a... intervienen, más bien, intervienen muchas instituciones ahí, realmente el registro civil es el último paso, digamos, es ya el último paso que se da, porque es quien emite ese documento. Y entonces, bueno, hay ahí una serie de instituciones que están involucradas, como por ejemplo el Tribunal de Familia de Niños y Niñas de la República Dominicana, que hay que agotar todo un proceso para poder emitir entonces una sentencia de rectificación o de declaración de acta de nacimiento o de cédula o para la cédula electoral. Y entonces luego la Junta Central Electoral, a través de la Oficialía Civil, emitirla. Entonces, eso es así. Y también nos informa la directora de comunicaciones de una serie de esfuerzos, resoluciones que a lo largo de todos los últimos años ha venido emitiendo ese órgano a los fines de poder resolver este tema de las declaraciones tardías de personas mayores de 16 años. Así que entendemos que es así, entendemos que no es una acción de exclusiva responsabilidad de la Junta Central Electoral. Pero yo insisto en que el liderazgo del actual presidente de la Junta Central Electoral, de Román Jaques Liranzo, puede ayudar a que, sentándose con las diferentes instancias, a ver si por fin nosotros como país, pues salimos de esa situación que estamos hablando de casi 300 mil personas, de acuerdo a la base del CIUV, que no tienen documento de identidad. Bueno, señores, con respecto al plan o a la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana que ha puesto en marcha el gobierno, y específicamente sobre el plan de desarme. Yo quiero decir lo siguiente. El plan de desarme, per se, es positivo. Es decir, desarmar a la población es positivo. Es positivo desde el punto de vista de la relación que hay directamente, hay una relación directamente proporcional entre la cantidad de armas que tiene una población y la cantidad de homicidios que se realizan con armas de fuego. Deja pedirte algo. Bueno, tenemos ya con nosotros aquí al doctor Chus Vázquez. Ah, maravilloso. Que es el ministro de Interior y Policía. Ya que has tocado este tema, aquí hay también una serie de respuestas a todas las inquietudes que se están planteando con relación a este programa que ha iniciado ese ministerio. Vamos con unos comerciales y entramos con Chus Vázquez. No te muevas de la seta. No te muevas de la seta. Gracias.